El número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México ha caído en más de un 40% desde que hace tres semanas entró en vigor un decreto que restringe la entrada, informó el miércoles un portavoz de la Casa Blanca. A principios de junio, el presidente demócrata Joe Biden firmó una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de siete días. Prevé que se reabra cuando la cifra baje a 1.500. El decreto incluye excepciones como los menores que viajan solos, las víctimas de una forma grave de tráfico, los migrantes con un visado y aquellos que llegan a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP-1. Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. El promedio de intercepciones en siete días de la patrulla fronteriza ha disminuido más del 40% a menos de 2.400 por día, precisó el Departamento de Seguridad Interior en un comunicado. A lo largo de estas semanas, el DHS ha expulsado a más de 24.000 personas de más de 20 países en más de 100 vuelos internacionales de repatriación, informó el comunicado. La Casa Blanca hizo este anuncio la víspera del primer debate de Biden con su predecesor y rival republicano Donald Trump para las elecciones presidenciales de noviembre. En mayo, la patrulla fronteriza estadounidense interceptó 170.723 veces a migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos que cruzaron ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales. En lo que va del año hasta finales de mayo, lo ha hecho en más de 900.000 ocasiones y más de 8 millones de veces desde que Biden asumió el cargo en enero del 2021. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carlos García.